¿Qué hay ahí? Cuando yo ero pequeñito, no me se toque acordeón Cuando yo ero pequeñito, no me se toque acordeón Cuando me toca mezolos merengue ya me doba la tradición ¡Ahí yo gotta ganar al alentie! Le van al esplín Es la tradición de música que oye Es la tradición de música que oye Ay, la toca vacuta, también Chico Dora La toca vacuta, también Chico Dora Llévalo a esto A la espaca Este parece muy apunte Ahí, Caminador ¡Guansito! ¡Aquí lo goce, Francis, Castellano! ¡Guansito! ¡Guansito! Cinco Enrique, Pato Lóvarado, Hito Cinco Enrique Ay, reyes del merengue, también del Pompique Reyes del merengue, también del Pompique ¡Cierra! ¡Gózalo Moreno, chaval! 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 ¡Gózalo Moreno, chaval!